Esta es una serie seguido, vamos a hacer los lunges, pero vamos a hacer un intervalo también de squat, de sentadillas. Vamos a hacer acá 10 pasos de ida y vuelta, pero cuando llegamos a los 10 pasos ahí vamos a hacer la sentadilla. Llegamos acá, otra sentadilla, al fallo. Vamos a hacer máximo unas 15 repeticiones. Vamos. Eso es. Dale. Muy bien. Muy bien. Tres. Cuando bajas sin alas y cuando subes botas el aire. Eso es, no tan rápido. Muy bien. Dale. ¿Cuántos pasos vamos? Ocho. Dos más, dos más. Nueve. Uno más. Diez. Bien hecho. Ahí, ahí nomás, mirando para allá. Sentadillas, profunda, hasta abajo. Baja todo. Exacto. Uno. Baja. Dos. Inhala cuando bajas, subes y bota el aire. Tres. Dale. Cuatro. Vamos, vamos. Cinco. Vamos. Seis. Dale. Siete. Quiero que hagas doce. Doce. Ocho. Inhalas. Nueve. Eso es, vamos. Diez. Dos más, dos más. Ese es su chicle. Está que se pasea con ese peso. Doce nada más. Bien. Ahora de vuelta. Vamos a la mitad todavía del ejercicio. De vuelta. Diez pasos más. En este ejercicio del año es en realidad alternado con 60 días, estamos trabajando todo el tren inferior, no solo glúteos, también isquiotibiales y cuárices. Si por ejemplo te toca trabajar el tren inferior, solo tienes dos veces para trabajar todo el tren inferior, incluye siempre estos ejercicios.